Muy buenas de carreras, yo soy Oka y esto es el territorio Oka Hoy voy a enseñar a jugar a goles Es un juego que ha dictado The Drag Game Y lo ha creado Rubén Solar y es dictado por Adrián Caruncho Es para de 2 a 6 jugadores de 15 a 20 minutos de duración Y de 6 años en adelante Y os leo, os leo que pone aquí Forma tu equipo con delanteros, porteros y capitanes También podrá hacer falta, recarte, fichar, expulsar los que hay y anular goles Ganarán el descuento y esto es goles Vamos a ver que trae goles Los goles traen un mazo de carta Solamente Que se barajaría y se situaría en el centro de la mesa de juego A cada jugador se le van a partir 3 cartas Y ya con eso ya podemos comenzar Me he separado aquí las cartas para picaros cada carta que es lo que haces En tu turno, que es lo que puedes hacer Puedes o bien jugar una carta También puedes pasar y no jugar ninguna carta O bien descartarte de la cantidad de cartas que tú quieras Al final del turno rellenas tu mano hasta tener 3 cartas Y le tocaría el siguiente Esa es la forma de jugar Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer en el juego? El juego consiste en meter la máxima cantidad de goles posibles al final de la partida Y en la partida hay dos modos de juego Uno que dura el tiempo que estimuláis vosotros Suficiente para jugar Por ejemplo, 15 minutos jugando Y cuando termine el tiempo Pues se termina la partida y tendrán metidos más goles de gana O bien una cantidad de goles A 5 o 8 goles Depende de cómo lo planteéis Y ahora Ya por último Voy a contar lo que hace cada una de las cartas Por ejemplo Esta carta solamente se usa cuando Cuando se juega con las partidas a tiempo A 15 minutos tampoco Si no, no tiene sentido En el momento que se termine el tiempo Si tú tienes esta carta Te permitiría jugar un turno adicional Esto es el tiempo de descuento En ese turno Si tú tiras a puerta a otro jugador O lo que sea Los demás jugadores los pueden usar a su jugadora Es como si estuvieras solo O sea, aquí los goles están asegurados El gol de oro Y cuando lo juegas Da igual si el otro jugador Tiene Tiene portero Lo que sea Que esto es un gol Sí o sí Incluso lo pueden meter Sin tener delantero Esto es Gol fijo Ah Cuando Cuando metas goles Aquí Voy a llevar la cuenta de goles Voy a abrir la puerta Esta Tiene los contadores Para ir cada uno Cogiendo Cada vez que se mete un gol Va cogiendo contadores Lo voy a poner en su lado de la mesa De ese modo Se sabe Cuántos goles te va Ahí Taeta roja Expulsa un juego De la mesa De quien tú quieras Fuera del juego Cuando te metes un gol Saca la carta esta Y anula El gol que te han metido El capitán El capitán jugador Que puede jugar Tanto de portero Como de delantero Ahora veramos Lo que hacen los porteros delanteros Cuando sacan Pero vamos Si puede jugar De portero O de delantero Lo que quieran En cualquier momento Penalti Cuando se lancha un penalti Es gol automático A no ser que El jugador Que recibe El O sea El que va a recibir el gol Tiene dos porteros Si tiene dos porteros Puede parar el penalti Elimina Elimina Uno de los porteros Que quiera Pero si no tiene dos porteros Es gol seguro Tened en cuenta Que el capitán Puede ser El portero delantero Tanto si tiene un portero Y un capitán Puedes 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 parar el penalti Si tiene un portero No más El gol Falta Esta carta Cuando la juegas Se la pone A los jugadores Que tú quieras Ese jugador Pierde su turno siguiente Pero tú Cuando juegas Esta carta Puedes jugar Otra carta más O sea Puedes hacer otra acción más Puedes jugar otra carta Puedes descartarte La carta de izquierda O simplemente No le haces nada Es como si tú la juegas Y te dice un turno extra Pero teniendo dos cartas Nada más en la mano Cláusulas Creo que se llama Esto es que Se lo pone un jugador De los tuyos Ese jugador no lo puede fichar nadie ¿Por qué? Porque ahora veréis Que también se pueden fichar jugadores Eliminar tarjeta amarilla Cuando te ponen una tarjeta amarilla Imagínate que un jugador Tiene tarjeta amarilla No es el momento Que te la ponen Si te toca esta carta Tú la puedes jugar Para eliminar Una tarjeta amarilla De uno de tus jugadores La tarjeta amarilla La tarjeta amarilla Que hace Pone la carta Sobre uno de los jugadores De la mesa Uno de los Porteros, delanteros Defensa Lo que sea De la mesa Y en el momento Acumule Otra tarjeta amarilla Tanto el jugador Como las dos tarjetas Se eliminan Al descarte Esto al fichar Es como hablaba antes Esto hace Que fichan Un jugador De la mesa Quien tú quieras Un portero Un delantero Un defensa Cojas Y te lo lleva A tus zonas de juego Ya es tuya Portero Cuando te va a tirar A puerta Con un gol Si tienes portero Lo puedes parar Elimina al portero Y lo paras El regate Si tu delantero Tiene un defensa Pegado a él Usa el regate Para eliminar La defensa Esto es gol Si tiene un delantero Puedo usar esta carta Para anotar un gol Siempre y cuando Como hemos dicho El defensor No tenga No tenga portero Si no Tanto el gol Como el portero Se elimina Defensa Se lo pone A un delantero Y ese delantero No puede chutar A gol Es como si lo bloquease Y el delantero Que es protagonista Del juego Si tienes un delantero Puedes usar La carta gol Para lanzar A puerta Y obtener un gol Y nada más Esas son las cartas Que trae el juego Y así es como Se juega Os voy a dejar Por aquí Otro video De otro tutorial Para que estéis En vistazo Por aquí Logotipo del canal Para que pincháis Y suscribáis A este video Que subo Dadle a like Compartid Si os ha gustado Y nos vemos En el siguiente video Adiós